Aquí están los voiceovers que voy a grabar para la final. Vamos a la cabina, vengan conmigo. ¿Cómo es un día detrás de cámaras de Jimena Gallego? Increíble, lo están haciendo, yo se los digo y aquí están sus flores. Feliz Día de las Madres a todas las guerreras. Feliz día, gracias. Las queremos. Gracias, bikini hermosa. Gracias a ti, Miguel. ¿Quieres un día, cabrón? Ok, comiendo. A ver, ¿por qué tengo que hacer todo al mismo tiempo? Me estoy llevando estos globos que estaban en el set de la vikinga para mis hijas, para llevarles el día, porque les encantan los globos. Y un panecito que trajo la vikinga para mí. Y me los estoy comiendo. ¿Cómo? No sé, pero lo estoy haciendo toda la vez. Bueno, yo aquí ya, lista para grabar. Pateaba bien a la pelota. Yo estaba muy raro porque yo jugaba a fútbol, como te decía, pateaba pelotas, disciplina, disciplina. Y de la noche a la mañana me invitan a un comercial con Marta y Gareda, para que... Vamos una vez más. Cuidado. Bueno, pues acabamos de pasar un tope. Y de terminar viceversa. Ahora, acabamos con la radio. Vamos a Telemundo, las oficinas, para hacer... Ay, mi amor de programa en casa con Telemundo, que lo amo tanto. Y, por supuesto, nos vamos luego al gran amor, que es la casa de los famosos, después. Así que van a estarme siguiendo durante el día para que vean un poquito de mis días locos. Hola, hola. Aquí estoy, ya estoy. ¡Uuuh! ¡Le vean! Pasó de todo, aquí les tengo un resumen. Bueno, pues ya llegamos al coche. Estoy aquí, me estoy echando, como ven, el pan que trajo la vikinga. Sigo en eso, con un drink que me mandé pedir. Y ya vamos a la casa de los famosos. Tengo que llegar y hacer un voiceover, grabar una voz para algo de la final. Y luego ya empieza mi rutina de maquillaje, de comida, de live... Bueno, comida no sé. Ya estoy comiendo. De lives y, por supuesto, las fotos de Luke y luego ya el show. Y así van a estar conmigo todo el día. Y ahora ya, llegando así al foro, vengan conmigo, la casa de los famosos. Ahí como amo yo este show. Vengan, van a pasar de la luz a la deliciosa oscuridad del foro. Tengo que poner mi cara. Se abrió. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola, mis chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Listos? A darle a que esta cara quede diferente. ¡Hala, mi pavo! ¿No nos subimos? ¿No nos subieron? Sí. ¿Y luego? Porque nada más subimos la cosa natural. Lo que pasa es que... Sí, la voy a poner más cerca. La voy a poner en... Y presten mucha atención porque Lupillo Rivera, el toro del corrido, cantará en vivo para el resto de los habitantes.